Amanece un día más Que te llamo a pesar que tú no estás Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que vive en mí Que solo estoy, no puedo más Qué alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual, todo espera a tu llegar Hay necesidad en mí Por ese amor, tengo pasión Ya yo no puedo estar sin ti Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me apelo a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que a tu amor ya más nunca volverá Pero yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí Es que todo alrededor me recuerda tanto a ti A tus cosas, a ese amor que aún está Librando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidando que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me apelo a tu almohada sin querer Que conserva la aroma de tu piel Se me sigue olvidando que no estás Que a tu amor ya más nunca volverá Pero yo sigo soñando que vendrás Pues no quiero aceptar la realidad Sé que te has marchado y te sigo esperando Y es que se me sigue olvidando Se me sigue olvidando lo que no estás Converso en la noche con mi soledad Se me sigue olvidando Y me miro en el espejo y me pregunto a dos Se me sigue olvidando lo que no estás No puedo aceptar que se me fue Se me sigue olvidando Y me hago daño cuando te extraño Y yo me engaño si pienso que te olvidé Rubén ¡Levántalo, Sergio! Se me sigue olvidando Se me sigue, se me sigue, se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Y yo conservo en mi mente que este amor está presente Se me sigue olvidando Y yo no sé qué hacer tu voz se me sigue, se me sigue, se me sigue, se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Yo no sé qué voy a hacer tú ver Se me sigue olvidando Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Se me sigue olvidando Yo no sé qué voy a hacer Si no tengo tu querer Se me sigue olvidando Se me sigue olvidando Ya no sé qué hacer Nena, cómo te extraño Te extraño Nena, cómo te extraño